Yo voy a convocar a una gran jornada de diálogo nacional para un acuerdo de recuperación económica, para un acuerdo de crecimiento económico, para un acuerdo de protección de la economía nacional a todos los sectores sociales, culturales, políticos, económicos del país. Voy a llamar a un gran proceso de debate en las regiones, Estado por Estado, a los empresarios, a la clase media, a los consejos comunales, a las comunas, a los movimientos sociales, a los partidos políticos, a los líderes, a las lideresas de los estados, de las regiones. No vamos a hacer un diálogo aquí en Caracas, no. Vamos a hacer el diálogo en Tucupita, en San Feli, en Barina, en San Carlos, en Valencia, en Maracay, en La Guayra. Vamos a hacer un gran diálogo. Y para el diálogo hay que aprender a oír, hay que aprender a oír y hay que aprender a hablar con respeto. Yo quiero convertirme en el gran oído de la patria y escuchar las ideas, el clamor, las propuestas de un pueblo que sabe lo que hay que hacer para acabar con las mafias económicas. Un nuevo comienzo se llama así. Yo llamo a un gran diálogo nacional para darle una gran oportunidad a Venezuela de un nuevo comienzo y aprender a hacer las cosas de nuevo para hacerlas mejor, para hacerlas bien en revolución rumbo al socialismo. Hay muchas cosas que están mal y hay que ratificarlas. No podemos taparnos los ojos y no ver lo que está mal. Hay mucha corrupción por ahí regada que hay que acabar y enfrentar. Hay mucho burocratismo y muchos burócratas que toman sus decisiones en sus oficinas con aire acondicionado y se olvidan del pueblo. Tenemos que mandarlo a los burocratas por carajo también porque le hacen daño a la patria, tanto como el imperialismo. Así lo creo. Un nuevo comienzo. Por un lado el diálogo, el entendimiento, el trabajo, la acción y por otro lado con una mano de hierro acabar con los corruptos, acabar con la burocracia. Tenemos que hacerlo por la patria, tenemos que hacerlo por Chávez, por su legado, por su menoria, por su mandato. Tenemos que hacerlo por la revolución. Con mi juramento de entrega absoluta al servicio del pueblo de la revolución y del socialismo es que yo vengo a decirle igual que aquel primero de mayo tengo un plan, confíen en mí Si ustedes me dan su voto y me dan la victoria para el periodo 2019-2025 les juro que voy a encabezar los grandes cambios económicos y voy a hacer una revolución económica que sacudirá al mundo entero. Lo voy a hacer, cueste lo que cueste, tarde lo que tarde dedicaré mi vida a cambiar la economía en este país para ponerla al servicio del pueblo noble de Venezuela.